Muchachos, esta noche levantemos la botella que yo quiero brindar Por ella, por ella, desde que se marchó, ando perdido en el alcohol Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá, que algo juntos vamos a tomar Pero sé que la voy a olvidar, sé que mañana volverá, que algo juntos vamos a tomar Y entre humo y alcohol, voy a olvidar su amor Pero ya verás, sé que mañana volverá, pero ya verás, y esa mi revancha será Y entre humo y alcohol, voy a olvidar su amor Pero ya verás, sé que mañana volverá, pero ya verás, y esa mi revancha será Mi vida, mi revancha será